Rapidísimo de cómo agregar un, se le llama field, aquí uno de esta información, que no esté, por ejemplo, aquí teníamos el business name, direcciones, pero queríamos agregar póliza, que aquí ya le agregué. Digamos que queremos agregar, hablando de seguros de vida, el ramo de autos, de vida, médico, etcétera, y no está aquí en los contactos, cómo agregamos un, se le llama un valor especial, un valor personalizado a tu negocio. Vamos aquí a las herramientas, me muevo de aquí, y nos lleva, si se fijan, a custom fields, custom fields, aquí a nuestros ajustes. Vamos a agregar un field, en este caso va a ser el ramo del seguro, va a ser una sola línea, single line, next, se va a llamar ramo, contacto, grupo, va a estar en información general del contacto, y pre-fill value, de ramo, y ramo, guardar, entonces ahora nos vamos otra vez a nuestros contactos, en información general, nos va a aparecer ramo, abajo de póliza, y así agregamos nuestros propios valores a nuestra lista de contactos.